Salvo el transporte, no recuerdo si usted había planteado, senador, o ya dejo que los ministros entren como en su parte ya más específica de los diferentes temas. Muchas gracias. Gracias, señora canciller. Le ofrezco la palabra al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Minas y Energía. Gracias, senador García. Un cordial saludo a los senadores citantes, senador Romero, gran amiga y compañera de tantas líderes, Miriam Paredes. Se lo dudo a la señora canciller, al ministro de Transporte. Tenemos muchas cercanías en materia de trabajo con la canciller y es realmente una fortuna poder trabajar con ella. Y al ministro Cardona yo le diría que yo soy su aliado porque yo me siento muy cercano, como lo puede atestiguar el señor Oscar Villota al sector del transporte. De hecho, tengo una buena noticia que no se la he dicho en privado, es que en las últimas dos semanas yo prácticamente no he salido de este edificio porque estamos discutiendo el proyecto de ley de regalías, que ya va para plenaria. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes la semana entrante. Y ahí tuvimos un artículo transitorio donde unos recursos que se habían ido acumulando a través de los años en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que son básicamente las utilidades que ha hecho la ANH a través de los años en la comercialización del crudo, pues llegó la hora de definir jurídicamente cómo lo vamos a utilizar y decidimos, ministro Cardona, asignarle el 10%, que es algo así como 150 mil millones de pesos, a la red terciaria. Unos recursos que no estaban en las cuentas, que no eran esperados por nadie, pues que realmente era necesario repartir, que hacían parte de lo que se conoce técnicamente como el margen de comercialización. Yo voy a tratar de ser muy breve porque me voy a tener que excusar, dado que tengo Junta Directiva de Ecopetrol y me están esperando allí. Pero creo que el tema que nos convoca es suficientemente importante y relevante y yo agradezco la citación para aclarar algunos aspectos y darle respuestas, sobre todo al pueblo nariñense, que tiene muchas expectativas. Yo voy a empezar, antes de referirme al tema de los combustibles, diciendo a los senadores que al departamento de Nariño le esperan muy buenas noticias en materia del sector de hidrocarburos. La primera es que, como ustedes saben, nosotros estamos ampliando el oleoducto que va de Orito a Tumaco. Lo vamos a llevar de 40 mil barriles por día a 85 mil. Esto inmediatamente se va a traducir en más regalías, especialmente para el municipio de Tumaco, porque se va a utilizar ese volumen adicional. La segunda buena noticia, y esta va para sus grandes afectos, senadora, y es que nosotros estamos completamente comprometidos con la expansión del aeropuerto de Ipiales. Sabemos que la restricción que hay en Ipiales son las torres de interconexión eléctrica. Con las conversaciones que hemos tenido con el ministro Cardona, con el director de la aeronáutica, nosotros desde el sector minero energético queremos aportar para la solución de ese problema, encargándonos en buena parte del costo que significa reubicar esas torres, para que Ipiales pueda contar con un buen aeropuerto. Un aeropuerto que le dé, senador García, pues no sólo al departamento como un todo mejor servicio, sino que también nos aporte en términos de la integración regional. De manera que esas son dos buenas noticias. Para no hablar de temas de más largo aliento, pero que seguramente van a ser transformadores para el departamento de Nariño, como es la conversación que tuvimos recientemente.